Seguimos con las microclases sobre algebra vectorial. Esta vez vamos a establecer diferencia entre dos vectores. Digamos que tenemos acá el vector A, y como lo teníamos hace un rato, en un video anterior, mejor dicho, tenemos por acá el vector B. Ya sabemos cómo se suman vectores. Colocamos uno a continuación del otro y después trazamos, desde el origen del primero hasta el extremo del último. Bueno, y también sabemos cómo multiplicar, cuál es el efecto de multiplicar un vector por un escalar, y particularmente de multiplicarlo por menos uno. De manera que si aquí tenemos el vector B, cuando lo multiplico por menos uno, voy a tener un vector que voy a llamar menos B. Y aunque aquí este vector se llame menos B, en alusión a este vector B, eso sigue siendo un vector. Y lo que voy a hacer ahora para establecer la diferencia A menos B, es sumar el vector A con el vector menos B, este vector de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, el mismo procedimiento, el mismo procedimiento que anteriormente. En la flecha del vector A, aquí coloco el origen de B. ¿Está bien? Entonces, sería algo así como esto. Tendría para acá A, y fíjense que este vector, independientemente del nombre, lo he dibujado acá. Igual magnitud, igual dirección, igual sentido que está acá. Y ahora lo que estoy haciendo es sumando A, este vector con este vector. ¿Está bien? Ahora estoy sumando A con menos B, lo que me da A menos B. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez que coloqué B a continuación de A, trazo un vector que va desde el origen del primer vector, A, hasta el extremo del segundo vector, que en este caso es B. Y me quedaría de esta manera. Esto sería el vector D, que es A menos B. O si lo quieren pensar de otra manera, es el vector A, más el vector menos B. Y eso es todo lo que tenía por ahora, para esta micro clase. Saludos.